Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal del Wanker con G y con Q. Amigo, ¿qué te ocurre? ¿Por qué no sonríes? El Atlético de Madrid está cuarto en Liga, está en puestos de Champions. Ya veremos, ya veremos qué pasa con ese FC Barcelona, FC de Bilbao, pero, joder, disfrutemos del momento, disfrutemos de que el Atlético de Madrid ha vuelto, tras un mes de diciembre desastroso, tras un mes de enero para olvidar. El Atlético de Madrid sigue estando ahí. ¡Buah, la Conference League no está tan mal! Amigo, cállese, que el Atlético de Madrid aspira a otra cosa, aspira, como mínimo, a estar en puestos de Champions. Este como esté, en su peor momento, quizás, ¿no?, el peor momento de la era Simeone. Ahí le veis, peleando por el tercer y cuarto puesto. ¡Hostia, esto jamás nos lo imaginábamos, eh! Bueno, luego os voy a dar una información exclusiva, aquí en este canal, en este vídeo, sobre ese tema. Tras el ridiculazo de ayer de Radiomarca, ¡buah!, lo que se viene ahora va a ser... se vienen cositas, eh! Se vienen cositas. Aguanten hasta el final del vídeo, porque lo que os voy a decir, seguramente os vaya a gustar. Bueno, puedes dudar de... o por lo menos yo, de un jugador, de un directivo... vale. Pero de quien no voy a dudar yo jamás, y me lo prometí el día que perdimos contra el Celta, empatamos contra el Celta, la temporada pasada. No cuando ganamos la liga, cuando empatamos contra el Celta. Me prometí no volver a dudar de este técnico, sinceramente, eh. O sea, creo que a día de hoy tenemos al mejor, al mejor, al más indicado entrenando a nuestro equipo. Por otro lado, ¿eh? Por otro lado, Renal Lodi, el día de ayer se convirtió en Roberto Carlos, y tenemos aquí las palabras que dio tras finalizar el encuentro. Pero, claro, lo he subido, como siempre, a mi cuenta secundaria, mi cuenta donde guardo el material que uso para los vídeos, para siempre. Ya sabéis que me encanta tener hemeroteca, y por aquí tengo, ¿no?, pues algunos vídeos recopilados de lo que ha sucedido a lo largo de esta temporada. Y al subir las palabras de Renal Lodi, me lo han bloqueado por derechos de autor. Me hace mucha gracia porque es un jodido vídeo privado, que no lo he subido, todos son privados o ocultos. Bueno, este es privado. Y ocultos los tengo por si se lo tengo que pasar a alguien, pues ahí lo tiene. Pero repito que es un jodido vídeo, que está en privado, que es de uso personal, y me lo bloquean en todo el mundo. Pues bloqueámelo, si solo quiero verlo yo, por favor. En fin, una vez más, Movistar haciendo de las suyas. Tenemos aquí las palabras, obviamente no las voy a poner para que las veáis, porque si no me van a dar por todos lados. Y esta cuenta sí que me preocupa, la otra si me la tiran, pues me da absolutamente igual. Vamos a escuchar lo que dijo, porque es bastante importante el señor Roberto Carlos tras finalizar el encuentro. Veamos, porque le han preguntado de todo. Segunda victoria, Renan de este Atlético de Madrid. Segunda victoria consecutiva se va, además, saliendo un poquito del bache. Sensaciones para ti después de ser, además, no solo la victoria, sino el protagonista, el hombre del partido. Buenas noches. Doblete de Renan Lodi y encima a centros de Kondojuia. Es que yo de verdad me explican, me dicen esto hace unas semanas y yo digo, tú estás loco, ¿sabes? Buenas noches. Yo me quedo muy feliz, ¿no? Por estar en una creciente muy grande con el equipo. En una posición que no estaba acostumbrada a jugar, pero siempre trabajando, escuchando mis compañeros, el míster. Para que cuando tengamos, ¿no? Todos nosotros para hacer grandes partidos, como fue el miércoles de hoy también. Pero muy contento, muy contento. Es una noche que va a estar siempre guardada. Renan Lodi, que ya os lo dije la temporada pasada, lo que pasa es que no se adapta a esa posición de carrilero. Y eso más, las carencias que puede tenerlas, las carencias a nivel defensivo, pues al final le convertía, a vista de todos, en un lateral que no da el nivel para jugar en el Atlético de Madrid. La prensa que siempre repetía mil y un veces, hostia, es que Simeone no le gusta, no lo quiere. Ya, por eso ha hecho arreglos en el campo para poder que se luzca. Renan Lodi, el que no le interesaba, ¿eh? En fin, una vez más ya sabemos cómo funciona todo esto. ¿Qué gol te inventaste en ese primer gol? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo hiciste? Sí, hice una jugada que en los entrenamientos siempre estoy trabajando. Fernando, fue muy justo, ¿no? Con portero y al palo. Y el míster siempre pide para nosotros bater abajo. Y ahí fui muy feliz. Y claro, con este gol fui muy, muy, muy feliz, muy feliz. Y quería más. Se lo inventó él solo, ¿eh? O sea, el centro de Kondo Juvia, que era un poquito complicado, que yo lo dije, de hecho, podéis verlo en mi reacción, era un poquito complicado. Y de repente controla a Renan Lodi. Y con solo controlarla, ya derribó a tres, cuatro, a dos, tres defensas. Y se hizo ese gol que yo creí que no iba a entrar, tío. Es que parecía que no iba a entrar. Y hostia, entró. ¿Y de qué forma entró? Eso era imparable para el portero. Gol, con ese pase también de Kondo Juvia. Vaya compañero, vaya socio, compañero de baile te has buscado, ¿no? Sí, Kondo Juvia estaba hablando con él en entretempo. Estaba deseando para él siempre jugar a espada de Hugo, que estaba con una dificultad muy grande ahí. Hugo Mayo. Y claro, fui muy feliz de hacer el primer gol y el segundo gol también. Renan, tú no te has engañado a todos. Tú no eres lateral, tú eres extremo. Oye, ¿tú estás cómodo con esa nueva posición que se ha inventado Simeone para ti? A ver, con la calidad que tenía, porque tenía una calidad brutal en Sudamérica, era Dios Sudamérica, no Brasil, o sea, todo el continente. Era Dios antes de llegar al Atlético de Madrid. Claro, es que en Brasil juegan con otro estilo, ¿no? Quizás. Entonces, Renan Lodi aquí podría incluso pegar más de extremo. Pero es un grandísimo lateral también. Sí, yo ya hablé con el míster también, que dijo que mi posición es lateral izquierdo. Pero siempre es bueno hacer otra posición. Nosotros estamos siempre trabajando en esta posición. Siempre preguntando a Carrasco también cómo hace, porque es muy nuevo para mí. Y estoy muy contento por estar haciendo esta posición. ¿Y ahora qué prefieres? ¿Quedarte ahí? Estoy trabajando para eso. ¿Crees que yo puedo ayudar al equipo? ¿O está siempre dispuesto a ayudar? La última, Renan, se gana, portería cero. ¿Podemos decir que ya no hay dudas con este Atlético de Madrid? Uy, el PDI, ¿eh? Cuidado con el PDI, tú. Cuidado. ¿Que el equipo está ya por fin liberado de todo? Cuidado con el PDI. No, no digo liberado. Nosotros estamos trabajando muchísimo para siempre ganar los partidos, hacer grandes partidos. Y, claro, es siempre bueno sumar y no tomar goles también. Bueno, chicos, pues hasta aquí lo que han sido las palabras de Renan Lodi en la Juventus, la Juventus, que estaba interesada en Renan Lodi. Amigos juventinos, amigos de Turín, si ustedes quieren a Renan Lodi, suelten un mínimo de 80, 90 millones y empezamos a hablar. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Venga, venid por otra, Juventinos. Bien, ahora sí vamos con la actualidad rojiblanca. Por cierto, por cierto, ey, se me ha olvidado comentar esto, ¿eh? Tras comentar las palabras de Renan Lodi, se me ha olvidado comentar esto. Información de Mateo Moreto. En 2020, el City lo había intentado por el tema de Renan Lodi, ofreciendo casi 50 millones de euros. El pasado verano muchos lo buscaban, incluida la Roma. Lodi fue la apuesta de la dirección deportiva del Atlético, o sea, de Andrea Berta, quien siempre lo ha considerado entre los mejores en su posición. Esta noche, primer doblete. Ahí lo tenéis, a Renan Lodi, vamos, le sobran pretendientes. Tú, es una barbaridad, de verdad, es una barbaridad. Y, hostia, yo prefiero, sinceramente, tener demasiadas opciones y tener que elegir que tener opciones jodidas. Y que dices, hostia, no debería de continuar en el equipo, porque ahora mismo tendríamos a Reinildo, a Renan Lodi y a Manu Sánchez, cedido en el Osasuna. Tenía pinta de que Renan Lodi iba a ser el tercero en discordia, pero ahora, bueno, pues parece ser que es Manu Sánchez el que pierde, quizás, galones de cara a la próxima temporada. Pero también te digo, todavía es muy joven y puede seguir formándose en otros equipos y algún día, pues no sé, poder jugar en el Atlético de Madrid. No olvidemos también a Yannick Carrasco. Bueno, son problemas para el Atlético de Madrid del futuro. A día de hoy, presente el Manchester United, nuestro rival, ha perdido, bueno, ha pinchado, perdón, ha pinchado en su propia casa, en Old Trafford, contra el Watford. Y así está la clasificación a día de hoy para ellos. Siguen cuartos con 47 puntos, pero el Arsenal ya le está ahí, vamos, siguiendo. El United ya mira por el retrovisor al Arsenal. Y ojo, porque el Arsenal tiene tres, tres partidos menos. ¡Guau! Es que si se lo propone incluso, si gana esos tres partidos menos, podría superar al Chelsea, que también te digo, el Chelsea tiene dos partidos menos. Nos comentó, ¿no? Europa en juego en el análisis que hicimos en el chiringuito audiovisual, que el United no va a ser el mismo en casa que fue en el Wanda Metropolitano. Pero, bueno, de momento en su propia casa, 0-0 contra el Watford. CR7, el bicho que estuvo desaparecido en el Wanda Metropolitano, pues ya lo veis aquí, que también hizo más bien poquito, ¿eh? Más bien poquito. Ahora sí, vamos con, señores, vamos con la exclusiva. La daré, la voy a dar cuando veamos todo esto, ¿eh? Lo primero, recordemos, ¿no? Recapitulemos. Radiomarca, que se inventó, pero literal, o sea, a mí, cuando publicas algo y no salen las cosas como tú has querido y borras, yo lo que interpreto es que te has inventado. No que a lo mejor no has estado acertado o lo has dicho para meter, ¿no? Para malmeter una información que das tarde. No, te lo has inventado. Y un medio de comunicación que suelta una información importante como la que habría sido que de repente me cuentas que el Atlético de Madrid ya tiene un precontrato con otro entrenador, que eso es bastante fuerte, que me entere yo de que te lo has inventado, es de vergüenza, tío. Yo en mi vida, de verdad, porque hay veces que escucho Radiomarca, muy pocas, cada vez menos, pero sobre todo me encanta la pizarra de Quintana y lo siento mucho por Miguel Quintana, pero sinceramente que te inventes un medio de comunicación que se invente una exclusiva, da que pensar, ¿eh? Yo por lo menos no voy a consumir más un medio de comunicación como este, que se inventa la información. Decía que el Atlético de Madrid, pim, pam, tenía un precontrato con Marcelino, porque Simeone, bueno, pues no sabían que se iba a ir, en fin. Lo borraron, ¿eh? Repito, lo borraron. Quiero primero, antes de hablar de la exclusiva, comentaros un par de declaraciones que me han llamado la atención. Por un lado, le preguntan a Denis Suárez en una entrevista que concedió en el diario Marca justo, ¿eh? Radiomarca sin 20, y mientras el diario Marca aquí, pues no le queda otra que hacerse eco de unas buenas palabras sobre el cholo Simeone. Le preguntan, ¿se está hablando mucho del estilo de Xavi y del estilo de Simeone? Bueno, ahora ya no, se habló, pues, el día del Barça Atlético, porque Xavi hace años dijo que ese estilo no lo aceptaría la afición blaugrana. Pero vamos, o sea, bueno, en fin, si te quieres montar tu película. Y comenta Denis Suárez, No ha opinado absolutamente nada sobre Xavi. Y directamente ha decidido elogiar al cholo Simeone. Pues ahí lo tenéis. Por otro lado, hostia, esto sí que me ha pillado desprevenido. Una leyenda del Manchester United, como es Roy Kane, que ahora es comentarista en televisión inglesa, ha dicho, esto no es broma, no es clickbait, ha dicho, El Manchester United debe cambiar a Ragnick, el actual entrenador, debe cambiar a Ragnick por Simeone. Hostia. Por aquí ponen, ¿no? Artículo que se hace eco el mundo deportivo. Ponen por aquí. A pesar de que los Red Devils se volvieron con un valioso empate, la sensación allí en Inglaterra es que el equipo de Ralf Ragnick está realmente mal. Tanto como para que una leyenda del club como Roy Kane, ahora comentarista televisivo, atice sin clemencia al preparador alemán. El irlandés tiene claro que el Manchester United debería cambiar de entrenador. Por el del Atlético de Madrid, Simeone es el tipo adecuado. Está teniendo un periodo difícil con el Atlético. Su etapa allí tal vez se haya acabado. Bueno, tampoco te pases, tampoco te pases, por Dios, tampoco te pases. Señaló en palabras recogidas por The Mirror. Simeone es el nombre. Ve a buscarlo. Es un gran personaje. Esto se lo dirá directamente a Ragnick, ¿no? Ha hecho grandes cosas. Es un gran entrenador y tiene una gran personalidad. Joder, es que ya hasta nuestros rivales quieren a nuestro entrenador. Esto es increíble, tío. Bueno, pues procedo a daros la... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Exclusiva. Lo considero una mini exclusiva porque creo que tampoco os voy a decir nada nuevo, pero simplemente os confirmo desde aquí información dada desde dentro del club. Y es que el Atlético de Madrid, como dijo Enrique Cerezo, no es ningún tipo de declaración así protocolaria, ¿no? Ningún tipo de declaración de bienqueda, ningún tipo de declaración de estas para evitar que hablen. Os lo confirmo. El Atlético de Madrid confía plenamente en Diego Pablo Simeone. E incluso, en el hipotético caso de que el Atlético de Madrid termine fuera de puestos de Champions, el Atlético de Madrid no lo va a destituir. Confían que si Simeone, por casualidades de la vida, acaba ahí con el Atlético, confían en que Simeone volverá a colocar arriba al Atlético de Madrid y obviamente también siempre Simeone adaptándose a las circunstancias del equipo. Porque, claro, perderíamos recursos seguramente si no clasificamos a la Champions League, pero Simeone se adaptaría completamente a las circunstancias. El Atlético de Madrid a muerte con Simeone. Sobre el tema este de Andrea Berta y Diego Pablo Simeone, me lo han desmentido, también me lo han desmentido. Ahí ya, pues cada uno que piense lo que quiera, yo digo que desde el club han desmentido que haya habido problemas entre Simeone y Andrea Berta. A ver, Simeone en alguna rueda de prensa confirmó que alguna que otra reunión hubo. A ver, yo supongo que a lo mejor lo que están desmintiendo es lo que decía Manu Carreño, ¿no? Y también Pedro Fullana que decían que, bueno, que estaba a punto de resquebrajarse la amistad, que el Atlético de Madrid no se decidía. No, simplemente habrá habido algún que otro rocecillo para lo que es planificar el proyecto de la próxima temporada, pero ni mucho menos aquí significa que esto vaya a ser el fin de este Atlético de Madrid, que es lo que siempre quiere conseguir la prensa. Algunos que otros, alguno mejor que otro, ¿no? Porque esto, hostia, es que esto es para encuadrarlo, tío. Es que esto no pueden ser más ridículos, macho. Me decía uno por Twitter ayer, no, igualmente Marcelino es buen entrenador. Pues el Leeds ahora mismo está buscando entrenador. Marcelino, bueno, pues podría dejar su currículum, ¿no? Ahí, ¿qué opináis, eh? ¿Qué opináis? En fin, señores, vamos ahora por último ya con el tema de Joao Félix. El día de ayer no pudo lucirse como el día del United, eso sí. Las tres o cuatro veces que tuvo la pelota se fue de hasta cinco jugadores del Celta. Es una barbaridad este chico. Lo que pasa es que todavía son jóvenes, todavía son jóvenes. Hay veces que están quizás, han tenido un mejor o peor día, ¿no? Pero, oye, de momento están demostrando compromiso en el campo, en el campo. Tanto Joao como Lodi, como muchos futbolistas, ¿no? Que a lo mejor antes parecía que no estaban comprometidos. Y ahora sí, y ya habéis visto que están sacando la mejor versión de sí mismos. Había gente que me decía, no, es que Joao no debe de trabajar. ¿Perdón? ¿Cómo? Que no debe de trabajar. Y ya habéis visto que la mejor versión de Joao ha venido trabajando contra el Osasuna, contra el United y contra el Celta. Que aunque no se pudo lucir, hizo un buen partido, eso, trabajando. Comenta Mateo Moreto. Es cierto que, según informaron por aquellos días algunos medios, el Barça preguntó por Joao Félix al Atlético de Madrid durante el pasado mercado de fichajes de verano, cedido con opción de compra. Es que Laporta, yo no sé en qué mundo vive Laporta, macho. Seguramente se creería que Jorge Méndez, al igual que le ha podido traer a Adama Traoré de esa forma y a muchos otros futbolistas, pues se creería que de verdad Jorge Méndez iba a poder traer a Joao Félix, macho. Esto es increíble, tío. Los rojiblancos siempre, siempre lo han tenido claro. Absolutamente intransferible. Ahí lo tenéis. Desde el club confirman que Simeone es intocable, que Joao Félix es intocable, que Renan Lodi es intocable y que Jano Black también es intocable. Y el objetivo prioritario del Atlético de Madrid a día de hoy es poder renovar a Jano Black. Simeone tiene plena confianza en el portero esloveno. Y ahora sí, chicos, hasta aquí todo por hoy. Veremos a ver cómo quedan ese Sevilla-Betis, ese FC Barcelona-Atleti-Club y ya mañana analizamos un poquito cómo quedaría la clasificación. Nos vemos en un próximo vídeo. No olvides que si te gusta el vídeo, dejar tu me gusta y suscribirte si todavía no estás suscrito. Opinión, como siempre, por la caja de comentarios. ¡Venga! ¡Hasta luego!